Minnelli Zoé Rodríguez desapareció el 22 de octubre luego de ir a un Walmart en el norte de Georgia. Era TikToker y su vida era pública en las redes sociales. La conocían como Mimi. Tenía 25 años y era una madre hispana de una niña de 9 años que vive en Puerto Rico. Su mamá, Carmen Ramírez, dijo a Univision que su hija Minnelli se comunicaba con ella a diario hasta el 22 de octubre. Como no llegaba a la casa, su actual pareja Julio Tobor le marcó a Mimi y le envió mensajes preguntándole si estaba bien. En respuesta, Tobor recibió un mensaje extraño desde el teléfono celular de Mimi. Ella no hablaba inglés, pero el mensaje de texto estaba escrito en perfecto inglés. Decía, estoy aquí, esperando que venga un hermano a buscarme. A la madre de Mimi le preocupaba su carrera como influencer en TikTok. A su juicio, compartía demasiada información sobre su vida, y eso llevaba a que mucha gente la atacara en la sección de comentarios. Minnelli Rodríguez se había mudado de Puerto Rico a Georgia hacía seis años. La madre boricua aseguró que el auto de su hija fue encontrado en Hazel Creek Road. Según Carmen Ramírez, testigos vieron a una camioneta negra o a una minivan de color amarillo cerca del auto de Mimi en algún punto. Finalmente, tras varios días desaparecida, el cadáver de Minnelli Zoe fue encontrado. Recibí la triste noticia de parte del GBI que habían encontrado el cuerpo de mi hija. Por momentos difíciles, luego viene la fe que nos ayuda a mantenernos en pie. Las autoridades del estado de Georgia informaron que un joven de 24 años de origen hispano es acusado por la muerte de la joven influencer. El Buró de Investigación de Georgia identificó al sospechoso como Ángel de Jesús Rivera Sánchez, quien fue detenido el lunes 28 de octubre bajo cargos de secuestro en relación a la desaparición de Rodríguez Ramírez. Creo que la conocía de alguna manera y lo que pensamos nosotros es como que él se obsesionó con Minnelli. El joven es residente de la ciudad de Cornelia. Rivera Sánchez fue llevado al centro de detención del condado de Hybersham, donde fue registrado con el cargo de secuestro. Los familiares de Mimi sospechan que el joven se obsesionó con ella y la acosaba. La decisión mía y de mis hijos es llevarla a Puerto Rico, la tierra que la vio nacer y donde ella siempre soñó volver algún día. Los restos de Minnelli Rodríguez Ramírez fueron llevados a la oficina del médico forense del Buró de Investigación de Georgia, donde se le realizaría una autopsia. Nunca dejen ir a un hijo de al lado suyo sin echarle la bendición de Dios y decirle cuánto los aman, porque nunca sabemos cuándo va a ser la última vez que los vamos a volver a ver. Gracias por ver el video.